Sí señor, en el Día de la Madre, vamos a recordar Y las palmitas donde están, eso es Yo te pido, eso es, eso es, eso es Y un poquito de pista también para que se diga Así, así Que viva la mamá, que viva, que viva Vamos semana Llevando un pobre niño, sujeto de la mano Se presentó el sargento, nombre en el cuartel El mundo está perdido, me dijo acalorado Le traigo a este muchacho, tan chico y porladero Calmece y tome asiento, de más de esta estrujarlo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un bobillo de hilo, en una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad Como un bobillo de hilo, en una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y deja de llorar El niño le responde Es cierto, mi sargento Robé un bobillo de hilo Para así hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá Lo ve que ya una carta Prendida en mi juguete Perdónenme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá ¡Venga las palmas para Silvana Moreno! ¡Eso es! En el Día de la Madre, su señor Felicidades para todos ustedes Y tres, una, fue el Día de la Madre La autoridad pregunta Dime, carita sucia Si es cierto lo que dice Y deja de llorar El niño le responde No es cierto, mi sargento Robé un bobillo de hilo Para así hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allí a donde se ha ido Mi adorada mamá No ve que va una carta Prendida en mi juguete Perdónenme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá Perú Perú Perú